A la madre Ay Escóndete, escóndete, máster Máster chef De esos Sigo pensando que esta arma está muy rota El escáner se iluminó Chale Pues ya que, máster Mantén la posición Yo me encargo El máster chef siempre siendo la leche La leche Chavo A la madre Si le dispara a un lado Es ponen que explota, ¿no? Qué pelotudo de esfuerzo De suerte a mí nada me duró Una hora de dolor Sí, no manches La verdad eso sí es tener suerte, brother Porque no, a mí me duró todo el día Toda la noche Y hasta el siguiente día me dolía menos Lo bueno es que no era un dolor Así feo O sea, no era como de Ay, me estoy muriendo O sea, sí me dolió Sí me sentía mal Pero pues Era un dolor soportable Vamos a aventar Márate, perro Ay, güey Cállate, cállate Cállese Cállese Tiene derecho a guardar Tiene derecho a guardar silencio ¿Aquella arma? No puedes escapar de mí A ver Madres Madres, 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 madres Madres, santo madre de Dios Oye, no se muere, güey O sea, este va ¿Qué diablos? ¿Está bien mamerto? Eso fue Estaba aquí arriba, ¿no? Pero pues Ya fue Bueno, el otro día terminé Fight Nights at Freddy's Security Breach Por tercera vez Y de verdad me entretiene Pero decepcionó El lado de los gráficos En Play 4 Demasiados bugs Por Dios Chállese Fue por los bugs Del Del Fight Nights at Freddy's ¿Es el nuevo o no? ¡Vienen por nosotros! Madres Ni siquiera le pegué Güey, los grandes son la leche En este juego Siempre lo han sido ¡Pum! ¡Pum! Chino, equivoqué botón Rayos No traigo agua Banda Se me olvidó Chal Es que stream Tan más chafa Sin agua Les he fallado Banda Ay Watch Dogs Le he fijado Que ya no he jugado Ningún Watch Dogs Si los recomiendan Si son buenos ¿Cuál ventana? Ah, está bien Pequeño estar Y parece que estar Mucho más grande No, ¿por qué Estos canjean agua Ahorita Banda Les acabo Así que no tengo agua Esperen Nada más déjenme Activar este pinche láser A ver qué pedo Porque son así Chavos Muéranselo No se preocupe No se preocupe Pasa el juego Y vaya aquí Luego esperamos Puedes Ser un panda sano Vaya por agua Nada más ve esto No se está desconectando Entonces lo destruimos Ya me adelanté Seguro siempre Quiere destruir todo Lo que hay que hacer Es exponer manualmente La terminal de refrigeración De cada regulador Y provocar una reacción En cadena Por nosotros Quiero decir tú Y por provocar Quiero decir Disparar O estallar Ya sabes Cómo es esto Chale Qué arma Tan mamalonas Pero pues bueno Yo ahorita Vengo Banda Por agüita Chale 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 Y se marchó Tienes que ser un señor panda Sano Ahí va lo de los tres La neta Me acabé como un litro de un trago Volvió Ahí me cansé Creo que fue muy rápido Pero bueno, no importa Seguimos destruyendo estas weas ¡Hala! ¿Por qué tantos vatos? Ahí no hay nada como para aventar Bueno, ensalo, a ver Algo que no me gustó Es que el yacal Los yacal hace la voz el mismo wey que Que este wey que es el ayudante Este wey El marín que está con el masterchef Es lo único que la verdad no me está gustando Ay, maté a alguien, no sé ni cómo Porque neta sí siento como que su voz es así repetida Y no es tan No es algo tan cool ¿Qué tengo que destruir? El que me diga te la comes Sin pretexto Sin pretexto Pretexto Contexto Te la traes sin Pretexto Estaba comiendo ¿Qué anda Karrion? ¿Cómo estás? Pues nada Aquí andamos ¿Acaben? Chinga, pues si nomás soy uno ¿Cómo chingados? Como que acaben Uy, casi muero ¿Cuáles son los chingados pilares? A la madre, están mil lejos Gracias a Dios que se inventó el gancho Lo único que sí siento de este Halo Es que hay muy poquitas armas ¿Tú no sentiste eso, Dante? Ay, Dante ¿Me escuchaste? ¿Tú no sentiste que este juego Tiene... Ay, güey Muy pocas armas Lo malo de Legion Es que los anteriores Estaban en español latinoamericano Y ahora solo en español Ante españoles O sea, el 1 y el 2 Sí están en español latino Qué cool Uy, uy, uy Uy, explotó esa cosa Sí, la neta Sí son muy pocas Ya estábamos acostumbrados Sí, yo voy en el Halo 5 Este pinche juego Tiene un chingo de armas Sigo extrañando el rifle de As Esto en teoría Eso es lo que Es la ¿Cómo se llama? Es como lo mismo Pero más barato Que el rifle de As Igual se calienta la huella esta ¿Ya no tenía que ir? Uy, pinche mapa Está muy grande Ah, ah, saca Ya decía Yo dije Uy Se supone que ya, ¿no? Y no tengo granada Sí, con él Siempre equivoco Ah, qué pelota Ah, no le otiné Me voy a acabar Todas mis balas a cabo Este año la carabina El cañón de combustible Y el rifle de As Chales, la carabina Ya ni me acordaba De esa arma Vamos a agarrar Esa pinche arma No, yo quiero el mangler No Uy, quiero Ahí está ¡Madres! Hola ¡Ja, ja, ja! Ah, la banda Que me mató Ese vato Pero, ¿por qué te atrasó El español de España? De hecho, muchos juegos de Joves Están en español latino Es más extraño Que un juego nuevo Este en español El de España Chica, que no quiero el mangler Me lleva la verdura Ahí está Mangler Suena bien raro Ese nombre ¿Lo podrían decir De nombre a su hijo? Uy, me atrabé ¡Ah! Ah, me lleva Me lleva a la chingada ¿Dónde estás, men? Murió Pasó adelante Sabiendo lido Bien doblado Bien torcido A la madre, güey ¿Cómo hizo eso? ¿Seguirá vivo El desgraciado? Ahí, creo que lo lanzó mal No, creo que está muerto Espero que sí El Comerent Parecía El más Frencionado No te mentirá Es muy raro Sí, la verdad Es muy raro Que no tengan Español latino Todos los juegos de Joves of Hoy en día Tienen español latino Y si está extraño Que uno no lo Ay, aquí va a caer Un güey, ¿no? Un güey Supongo que Mamado Yo creo Estaba mamado Hasta que se murió Ya, ya no me ves Aquí me disparan Shared, no funciona Esa cosa Ay, sí funcionó Creo Ay, sí funcionó Morido Ese güey se ve mamado Se ve mamado Ese vato What the fuck Cápsula paraguaya Un vato me estaba disparando Ay, güey Alguien me estaba disparando ¿Por qué Cápsula paraguaya? Madres Ay, güey ¿Qué pasó, banda? La verdad No sé ni qué pasó ¿Dónde está Lo que tengo que abrir? Uy, me lleva ¿Dónde está? Chinga, yo me fui hasta acá Y nada Madres Sale, panda Pasamos la campaña Con todas las calaveras Activadas Jalo Arre, pues Ajua Ah, hija No, hombre Sí dicen que ¿Tú ya lo intentaste pasar En legendario, Dante? Dicen que sí Está bien cabrón, eh Yo la verdad No lo he intentado Pero dicen que Sí está bien cabrón Qué chingada más Arriesgo mi vida Para matar a ese man De manera venezolana Güey, qué madres Ah, son muchos Ah, me lleva Ah, no pude hacer El dos por uno Anda Me has preguntado La otra vez Y lo acabé en legendario Y si estaba Empezado a madre A la madre Ya no me acordaba I'm so weak Oigan, ¿ya vieron ese grunt? ¿Vean ese grunt? Está bugueado Tiene un arma atravesada El men A ver Vamos a inspeccionarlo Sí, es este Son los que cargan Armas, ¿no? Había visto Yo pensaba que La tenía atravesada El güey Pensé que estaba Bugueado Me lleva Ahí está Sí, es cierto Ya no me acordaba De estos men ¿Quién chingado Me está disparando? Güey, estás bien lejos ¿Cómo me hacía daño Desde tan lejos? Esto me recuerda Cuando Destruías los Ah, me lleva Los ¿Cómo se llaman? Los Scarabs En Halo 3 A ver Si este arma es un Bueno Igual servirá Mucho sniper Para un grunt Sí Lo sé, bro ¿Estás llorando? Ese man Madre Moritos ¡Ay, güey! Vámonos Me lleva la chingada Me caí Tengo dos balas Ok No sé No sé si la fallé Pero el Craig Ahora está más guapo Neta Sí están bien feos Banda ¿Por qué nunca hubo Halo 3? Halo 3 Anniversary Banda ¿Alguien sabe por qué? Güey, ¿qué pedo? Alguien está llorando acá ¡Ah, la madre! Me espantó Desgraciadito Disparar en la nariz Ahora le chingaron a su madre Ah, ¿para dónde era? Para allá Hoy se ve como si hubiera jugado Un Tomb Raider En ese juego usas mucho Esta habilidad De ver dónde están las cosas Oye, Dante ¿Y en legendario No está eso? Madres Güey, ¿qué pedo Con ese pinche chango? Madres ¿Qué fe? Lo veo Madres ¿Cómo ven ese pinche chango? Uy, ¿qué pedo? ¿Qué hago? Vámonos A la madre Vámonos Mala madre Esta mamera ¡No! A la verga Un poco Ranger ¿Me ibas a preguntar algo? Ah, sí Que sin legendario Está activada Esa cosa Para encontrar Lo que buscas Porque había Un nuevo juego De Tomb Raider Que yo jugaba Bueno, los nuevos El modo más difícil Te No No tienes ayudas Y por eso Te preguntaba Bro Hey, broski Ay Me estampé Puta Madre Uy, vámonos Ahora este pinche chango ¿Dónde está? Güey, ¿cómo es que me da? Y luego tengo armas bien chafas Estuvo bueno que al menos agarre armas mejores Bueno Y por mejores me refiero a Por mejores me refiero a A municiones Sí, puedes ver todo con el scanner Oh, ya Mata a ese venezolano premium Ala, ¿por qué premium? Porque está bien mamerto Vámonos Vámonos Me voy a matar Güey Ay, güey, no hay salida Ah, un rocket launcher Ay, no agarre el rocket launcher A la madre, güey ¿Cómo haces eso? Son mamadas, banda Güey, ¿cómo saltó tanto? Eso sí ya Eso sí ya No es legal, banda Me lleva Güey, ¿cómo saltó tanto? Y más ¿Cómo salta tan en línea recta? Porque tiene carne y cosas doradas Chales, bro Oiga, ¿y si se está escuchando el juego? Ah, sí Madres Me lleva Ah, asultate Asultate, master Martillame esto Ya no tengo balas Lo sabía Los humanos Son una presa Cállate, 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 cállate Cállate a la verga, güey Ah, muérese Ahora ya tengo el martillo Perra Pero vamos por el arma mamalona Que vi Tiene un arma perrona Es que es el hijo de Tartarus Oh, mire Se ve que aquí vi algo Decían que solamente un humano podía abrirlo Lo siento Lo siento mucho Ellos sostuvieron mi mano contra la superficie Era fría Tan fría que quemaba Les gritaba para que se detuvieran Y entonces Y entonces comenzó a abrirse Lentamente Se movían las piezas Se entreabrió Y la vi Su rostro Dios Ella Sonreía Soy el heraldo Dijo Todo lo que conoces Tendrá que ser desecho ¿Y sabes qué más dijo? ¿Qué charro? Él dijo Bien El venezolano premió un muerto ¿Y aquí qué mal estaban escarbando, anda? Ya hiciste tu parte Ahora la mía Mira esto Por lo que entiendo Este juego Deja más dudas Que respuestas Es verdad Madres ¿Es verdad eso? Uy Apaga Completó un logro Bueno, no se vende el stream La fórmula Es muy sofisticada Quienquiera que haya hecho el cambio No solo modificó la arquitectura Forerunner A la madre Si rascaron machín Ah, y hay un montón de desterrados En el conservatorio Llevan días ahí abajo Estamos entrando en otra trampa Y eso lo dejaste hasta el final ¿Qué es esto? No, yo estoy mamerto Si te va a dejar con dudas No solo con el jefe Sino con todo personaje que has conocido En otro Halo Sí, es lo que Es lo que no me gusta tanto Fíjate que hasta el momento Eso es lo que no me gusta tanto De 343 Industries Que Deja demasiadas dudas Que se contestan en libros o cómics Y pues al chile Qué hueva No es que qué hueva leer Pero Pues qué hueva Andar consiguiendo los libros O cómics Que pues aquí en mi pueblo No están tan fáciles No es como de que vaya el Soriana Y ahí estén Y pues la neta Tienes que andarlos Comprándolos en línea O incluso uno que otro En Sandborns O nomás así O Feria de los Libros No me gusta eso No me gusta O sea Me gustaban más los tiempos Que eran de Bungie En los que por ejemplo Este Encontrabas O sea La historia directa Se contaba En los juegos Y ya sí Quería saber Un poquito más No sé La historia de los profetas La historia de De los Spartans O cualquier cosa Ya estaban los libros Y cómics Pero ahora Los pinches juegos Dejan con más dudas Que se responden Hasta su madre Y neta No me digas Dante Pero si sí mataron a Atriox Fuera de acción Neta Sí me voy a encabronar Uy güey ¿Qué es eso? Un Spartan Acércame ¿Y este está muerto? Ponte a cubierto Lo que hace la habilidad De muro desplegable Muro desplegable Cobertura portátil Resiliente pero temporal Oh ¿Quién fue? Es linda Escaneo completo Este es el Spartan Vedrana Makovic Su armadura lleva Tres días sin conexión La causa de la muerte fue ¿Qué? Una espada de energía mejorada Igual que el Spartan Stone Hay un patrón emergente Jefe Chale Vamos a averiguarlo Lo que sí se ve Muy bien perrón Fue cuando el jefe Cuando esta cortana Chiquita le dice Su reputación No es muy buena Y él dice La mía tampoco Watch en esto banda Carlos Bienvenido al stream Bro El Spartan 2.1 A ver Supone que este es el muro ¿No? Se despliega más rápido Con el multijugador Qué cagado Y en el multijugador Dura Digo Se tarda un buen en desplegarse A ver es que ya lo he optimizado Oye Dante ¿Sí compraste las orejas de gato Para tu Spartan? Te diré lo mismo que el otro día Está vivo pero muerto O sea no diré nada Ja 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 Chales Modo SAF No deje nada Creo que no Espero que no Ok Ah me equivoqué De pinche habilidad Órale Cómo ven Cómo ven este pinche chango Ja ja Y el otro pinche chango Dicen que esta arma está muy rota Y es verdad Lo confirmo Esta arma está rotísima En el multijugador Lo único malo es Se tarda mucho en pegar Comparado con los anteriores Halos Eso es lo único que no me gusta Pero de ahí está fuertísima Esta cosa Esta cosa está mamadísima No, están caras las orejas Prefiero el pase Ja 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 ¿Cómo es que estamos perdiendo esto? ¿Cómo es que estamos? Güey apenas fueron tres Oh miren aquí hay Munición Esto es de más intrigante Ja ja Esta es la primera vez en Halo Que hay cosas que te recargan tus armas Ahora pinche lote Ay sigue vivo Bueno no ya no Estoy yo vivo Cuestan 200 varos Yo quería comprarlas Con el cupón de Paypal Pero creo que ya no me lo dieron Que triste banda Porque a muchos les llegaron Cupones de 200 varos Y yo con eso Quería comprarme las orejas Pero pues no mames Cuestan 200 varos La neta si están caras Para que sea Algo meramente cosmético Y nada más O sea si fuera una armadura Completa Yo si lo pago Pero pues nada más Son las orejas Güey ese groncito es alto Güey siento que hay alguien atrás Ah la madre Si hay alguien atrás de mi Eso no es muy guay De su parte Ah Ay no llegué Bengala Ah Estos güeyes pegan No sabía que pegaban Los grons Wow eso es nuevo eh Que hasta que yo recuerde En Halo En Halo 5 No pegaban Estos güeyes Uy que la aventé A ver Pégame Güey que es esto que aventé Ah es algo que seguramente Tengo que aventar ahí No A ver quiero ver Cómo pega este güey ¿Dónde estás gronc? Bueno ahorita lo encontraremos De cualquier forma Ah aquí estás A ver Vamos a ver que me pegue Vamos a ver que pasa Güey pégame Güey por qué no me No por qué saltas brother A la madre La aventé La semilla del poder Ah pero no le hace nada Qué mamadas Yo pensaba conquistar No hace nada Me siento muy Ah si pega el desgraciadito eh No no hace nada Me siento muy estafado Güey se lo estoy aventando En la cabeza No le pasa nada Ya muerto Qué aburrido Qué aburrido es este juego Cero de 10 IGN Es que güey Se avienta una piedra Pues quiero que les duela A esos vatos Miniman Muérete a la verga Siento que hay muchos enemigos en este lugar Ay no le di Pero creo que sí Mató a alguien Ah este pinche chango Me está persiguiendo eh ¿Eh? Chang cho che chi chong Acabo de decirle Declaro la guerra al país Al estado Al estado chino Ah trae escopetas Qué genial Ah no esta no es escopeta Esta es escopeta No ¿Qué hice? Ay ¿Dónde tengo que ir? No me lleva archi Ah tengo que ir Es concepto Ah Aquí va bien ¿Cómo? Ah eso sí ya Tengo que iniciar la campaña Para buscar las calaveras Que me faltan ¿Cuántas calaveras? ¿Son las mismas que los demás Haylos o hay más O menos? O hay nuevas O manejé el aniversario Que metieron nuevas Morí Aquí le puedo aventar esta caja A ver si llego Sí llegué Pero ese güey se movió Qué estafa Vamos a darle con escopeta Fíjate que la neta Esta escopeta Sí se me hizo muy débil Encuentra la semilla de poder A los crisol El crisol Muerto por COVID Ay güey No mames Se supone que era un pinche Un chiquito Y me apareció un chango Sí siento que esta arma Sí está débil Pero creo que llega Nada como la escopeta De Halo 1 Esa madre Llegaba hasta el otro lado Del mapa Esa madre era Un rifle La verdad es que aún no sé Solo tengo cuatro F en el chat F en el chat Pam, pam Pam, 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 pam Ay no se murió El desgraciado Muerto Tan, tan, tarán Tarararara Aquí hay alguien Hay alguien abajo de mí Ahora le pongo chango Muerto A ver, ¿dónde chingado está la semilla del poder? Creo que allá hay una Vamos a aventarla hacia allá Charo, no se metió sola 0 de 10 IGN, este juego me decepciona Y supongo que la otra Ay, güey O sea, aquí hay más cosas Eso estaba cerrado Madre, se ve un pinche chango siguiendo De este güey salió el meme de Craig, ¿no? Eran de esos brutes que atacan como locos Si no me fallo la memoria Pues no hay nada, yo pensé que habría algo cool Mata a los colonizadores Madre Bip, bup Bip, bup Bip, bup ¿Cómo hacía el bui? A ver, se supone que aquí está Vamos a ponerla Y vamos a dejarla aquí No me mates, mejor yo te mato Puta, qué oferta A ver, aquí no hay nada Me gustan estos mapas Pero sí me recuerdan mucho a Halo 1 Me recuerda mucho Este juego me recuerda mucho a la misión de ¿Cómo se llama? La de El cartógrafo silencioso Dice alguna vez leí Que esa era la Que como tal Esa misión fue un experimento de Tratar de hacer un pequeño mundo abierto En una misión de Halo Y de hecho sí Porque en teoría en esa misión Puedes ir a todos los lugares En todo momento Exato por la puerta que está cerrada Y entonces Eso es como un mundo abierto Pero en miniatura Y según eso Quisieron hacer con este Halo Que en todo momento Podrías ir a donde tú quisieras Pero solo ciertas cosas se activan Oh, miren Un monitor Es un monitor de esa instalación Pero, ¿cómo se llama? A la madre A su Qué pelotudos Se quemó ¿Ya fue? Ya tan rápido Esa madre Nos costó un bobo matarla En Halo 1 Y Halo 3 Recuerdo que en Halo 1 Era indestructible Me acuerdo que yo siempre Intenté destruir el Guilty Spark En Halo 1 Y nunca podía ¿Qué eran esas cosas voladoras? Nuevas Peligrosas ¿Y despondent fire? Algo nuevo Potencialmente peligroso Potencialmente Puedes ser optimista ¡Pam! Van a ser perro ¿Cómo va a ver Dante? ¿Cómo se llamaba El monitor de la instalación? 0-5 O sea, el de Halo 2 ¡Ay! ¡Expertan! Hablan como el de Betalaverge El de Puchamon ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que has capturado Un motapost Se hablan como este, güey Este es un pocholo Guilty Spark No, el de Halo 2 El rojito El que El que tiene el ¿Cómo se llama este, güey? El Grave Minf A huevo, maldición Vamos a ver si aquí hay algo Otra vez yo en TikTok Que dé un arma Bueno, si sea un bug O un secreto O un, no sé Un leech Que hay un arma Que te puedes encontrar Que es invisible Pero tiene la misma potencia Que un cañón Scorpion Masterchef en los libros Te imaginas un día Te reto una batalla Puchamon Pero tiene los testículos Suficientes Para Madres Uy, se murió muy Fácil Era no sé qué penitent Ah, ya Se olvidó el otro vato Era no sé qué penitent Ah, me estoy quedando sin balas Me compré el puchamón ¿Cómo se llama? Diamante Digo, diamante brillante Ah, algo es amado Es un arma más mamalona Órale, pinche lote Ah, me morí Musa, mejor traductor Que tenés sin ofender ¿Por qué? Ah, no mames Me regresaron un buen Ala, yo pensé que nada Me iban a regresar Cuando termine esto Ah, pinche lit A pesar de que siento Este juego muy fácil Siento que me estoy confiando Demás Por eso me estoy muriendo mucho Yo No sé Yo creo que por la experiencia Que tengo jugando Halo Pues ya debería de poder Acabar este juego Sin morir ¿No? Pero no puedo Esto que me Me voy de Rambo Muchas veces Recordando que pues Está en En fácil Agarrar a mí Esta, perro Uy Ah, chinga Este juego no lo había visto El arma más inútil Para el modo multijugador Es que lo estás jugando En modo muy chill Sí, o sea A mí también me gusta Jugarlo así Es como que La primera vez explorando Por eso Yo pensé a jugarlo en heroico Para decir nada Pero Así como de que Pues que sea un reto Pero que también Este chido Porque en legendario No, pero en legendario A lo mejor es normal Porque aquí estoy Si me ando muriendo Mucho en heroico Aquí se ve Que hay algo Aquí se ve Que hay algo escondido Pero puede ser ¿No? O está tan escondido Que el escáner No lo ve Puede ser Vaya Vaya, vaya, vaya Un elite Dice yo Me encargo Dejaré que Siento que está por acá Órale, perro ¿Qué? ¿Qué? ¿Es tan rápido? Creí que esta escena Creí que esta parece Era mucho más difícil Este güey Venía solito Ah no Venía con su Con Oh y les pasa Ah sí es cierto Que aquí ya recoges Munición de espada Ya decía Güey ¿Cómo? Pero acabo de dar Dos, cuatro Tres espadazos ¿Por qué? ¿Por qué no tiene Batería? Es que no tengo Autoestima Al ama Ya me vieron Ah Me lleva la Pelotudez Ahí te va Mi pinche sensor Ventilame esta A ver Wow Wasn't ok Ya Wasn't ok Wasn't ok Ya Wasn't ok Ya Perdón Es que no tengo Mira Ya hay un Gruncito Wasn't ok Now what you know Can This is how Went Ah Me lleva la Pelotudez Dijo algo De su mamá Creo que esta es La primera vez que juego Halo Y avienta tan poquitas Granadas Tal vez porque Este juego no empecé Y no se va a consumir A presionar ese botón Para lanzar granadas Guaya Vaya Madres Ajá Sigue vivo Desgraciado Soy El Esparta Me llevan No Los desterrados No Respetan Entonces Muere Chale Van a matar Me regresan Hasta acá Madre Madre ¿Qué le están haciendo A la O mi ¿Cómo se llamaba? Ay wey ¿Cómo es que sigue vivo? Eso ya no tiene Ningún maldito sentido Otra vez Ahí va mi sensor Master Uy ¿Cómo se murieron estos? Eso sí es una muy buena Pregunta Espadazo limpio Jotos Fue un grunt Perdimos un grunt Perdimos un grunt Dudo que esos vatos les... Madre Muérate Pero No la tine Me llevo la chingada No tengo escudo Bueno Ok Ya al menos tengo un arma La espadazo limpio Joyos A ver Chale No quede sin Sin munición Pero no importa Aquí Aquí debe de haber armas buenas O ni madres Tal vez La bulldog ¿Por qué tienen armas humanas? Ay no 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 Ven Ven Espera Espera Me llevo la chingada Me llevo un arma Que ni tiene balas A ver Vamos a apuntarle Desde lejitos Ahí está La muerte viene por ti Eso Solo eso Sería en un juego La muerte viene por ti Eso ya Creo que en Warcraft 3 Uy ¿Por qué estos meses Trenan balas? Trenan armas Mejor dicho Humano Lo más cagado Es que se las puede robar Porque vi un tiktok En el que le hacían eso Al pobrecito Le robaban sus armas Y la tienda lo mataban ¿Cuándo te viste el rewind? No No lo he visto Vi Fracciones en tiktok Sale el Jordi En F A la madre Tenía lanzacohetes Humanos Este men Como tipo A ver Presta A ver A ver Como sirve No No Debe verse Comprovenido No Entiendes Lo que Es Lo que Eres Lo que Significa Compromiso No La clase La voz De la Erad Creo que Es la misma Que la La voz De la Doctora Catherine El Despawned Pyre ¿Dónde Madre Tengo que ir? No Ni Madre ¿Por qué Surprende Loldo? Se me hace tan extraño Que No encontrar Enemigos Eso me da miedo No sé ustedes Pero cuando no encuentras enemigos Por mucho tiempo Da miedo Ay Por fin Creo que le di toda la pinche vuelta Qué humilde panda Es una banda tan grande Que panda le dejó Y ya se ve que iba a millar Desterrados Así es banda Soy humilde No Ahora sí Yo no soy humilde O sea Sus gritos Se van hasta acá Si es demasiado perturbador Pasar por salas Y que no hayan enemigos No es demasiado tarde Algo horrible pasó aquí Conéctame Ya lo resolveremos Madre Ya se lo desarmaron Ah chingas por acá Madres A ver A ver A ver Qué pasó Ya sabes Que quiero Por desgracia Lo sé cortará Pero mi opinión No ha cambiado Las armas De esta instalación Pueden ser tuyas Pero sus secretos no Deben ser protegidos La instalación De contención En particular ¿Contención? Pero ¿Los Flood? ¿Por qué iba? Tú y yo sabemos Que hay cosas peores Que los Flood Dentro de este anillo No ¿Cómo podría saberlo? Así que por fin Vienes por mí ¿Por qué haces esto, John? ¿Por qué no lo entiendes? El sello No debe romperse Los castigados No serán liberados Esto nunca puede ser negociado No hay otra opción Reconsidéralo Las consecuencias De su petición Vuelve a tu conservatorio Monitor ¿Qué significa eso? ¿Qué podría ser peor Que los Flood? Nada bueno ¿Qué es peor que los Floods? Encuentra una salida Ah, miren esos bichos O sea Sí se murió La Esta mona Es la primera vez Que un monitor Muere tan rápido Normalmente No muere Uy A la madre ¿Qué pasó? Ay, son varios Ya decía yo Que nada más Iban a ser tres Uy Uy, rolón ¿Recuerdas cuando dijiste Nuevas y peligrosas? Me lleva la chica No tengo valor Tenía razón ¿Y tus men No dejan armas? Ah Agárrate ¿Dónde está perrón? De un disparo Los matas Por aquí Ya se ve Que hay algo Me lleva No Voy a huir Banda Estoy escapando De Latinoamérica A huevo No Ok Banda Estoy intentando escapar De Latinoamérica Oh, no hay nada Banda Me siento muy estafado A ver Es A ver No A ver Banda Ya logré escapar De Latinoamérica Ah, ya no me deja subir más Se traba Me siento muy estafado Banda Aquí debería de haber algo Bueno, vamos Ay Ay, güey Ah, es un güey muerto ¿Por qué no me siguieron? Se ponen que estos güeyes vuelan Es un misterio Muy misterioso No digas eso, papu Uy, estos güey El güey aventó una granada Y le cayó el mismo Qué cargado Ah, la madre Pisa y pinche ¿Cómo salió? No mames Yo no estaba jugando con changos ¿Pero también se matan entre ellos? Ok Eso está bien, eh ¿De dónde salen todos estos skimmers? Así los llamaremos Bueno, también estaba considerando Monos pulpo voladores Skimmers, entonces Monos pulpos voladores No digas eso, mi amor Por favor No digas eso, mi amor Por favor Ah, me lleva Sí, ah, también los puedo Madres Ah, pero No le hiciste nada Chales, pobrecito Más de ellos A la madre Lo sé El código se está reescribiendo Siendo alterado Con una rutina Forerunner Ay, güey ¿Mata a los dos? Nice Ah, me lleva Voy a tratar De no desperdiciar ninguna bala Bueno, ningún disparo A lo mejor Estas cosas no son balas O sea, pobrecita Se la desarmaron Tengo un carbonizador Ah, ya me acuerdo Voy a estar Te voy a carbonizar El ganso, perro Ah, ya son amigos Ah, yo pensé que eran enemigos Vi que estaban matando Entre ellos Hace rato Ah, me lleva 15 balotas A ver Recarga, recarga ¿Dónde está el pinche chango ese? Órale, pinche chango Changonio Moreido Recupera el arma Ya terminé Ven por mí Supongo que ahora nos vamos hacia allá Tan, tan, taran Tararararara Tan, tan, tan ¿Qué pasó allí atrás? No lo sé Cuando me conecté con la cuna Desbloqueó algo Algo importante Portán estuvo aquí Hace seis meses Pude sentir lo que ella sintió Cuando llegaste Alegría Miedo Dolor Chanflea Ya nadie escribe Chales Carronero Es el único Que sigue vivo En el stream No ¿Qué se nace el 24, bro? A ver, cuenta Y la furra de Walo No vino por Hei Chales Hay otro Espartan ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no lo cuentan? Ando en Discord Y que hay en Discord Escaneo completo Espartan Theodore Sorel Experto en armas especiales Murió hace 13 días Como Makovic El asesino Roots ¿Configurando pantalla? Quienquiera que sean Son competentes Bien entrenados Tenemos una cuenta pendiente Pinches Roots Hijo del malamento Oye, en el Xbox ¿Cómo seleccionan las habilidades? Pues nomás platicar Ok Me invitaron a jugar Gears Madres Ahora pinche chango Muera ese perro Chales Siento que se me han pasado Muchas cosas escondidas Bueno, ya que Voy a ver un video Explicando la historia Del plan secreto Del plan secreto de mí Llegamos demasiado tarde Aún no Ah, la madre está mamado Ah, ahí va A ver atrás de mí Escucha un ok Con las leches Ok Ah, me lleva Bueno Estos vatos están mamados No sé Vámonos Ni siquiera tengo balas Es lo peor La batalla Ya ha empezado En un mundo Muy cuadrado Que le pedí A un disalineado Fue ¿Qué pasa con estos vatos? No mames Ok 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 Wey, qué poco con estos vatos Están súper mamadísimos Que pedo Neta Si está muy mamado Este man Uy, vámonos Muérete tú, perro Ah Ya murió Me quedé sin balas Pero bueno Supongo Bueno Tengo el arma De este man Ah, me la tiné Ah, sí la tiné Muérete Güey, ya deja de caerte Que no te puedo dar Este la mata Changos 3000 Ahí está Por fin Eran Persistentes Estaban mamados Mejor dicho Negativo Sus asesinos Siguen activos Ok Bueno Pues de aquí Vamos a llevarnos ¿Va a dar la pena Llevarnos el arma De este güey? 97% Si paso por arriba De este le voy a hacer recarga Nah No se recarga Este es lógico De 5 pesos Chales ¿Por qué matan a puros Spartans? No hay 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 Audi Esti En este juego El monitor Nos está llevando de vuelta A la superficie No tiene sentido ¿Por qué descender hasta aquí? ¿Solo para matar al monitor? El propósito del monitor Es proteger el anillo Entonces ¿Por qué matarla? No tengo idea Me veo muy mamado Esta armadura Me hace a ver gorda Es una minigun No veo por qué no Pues se lo parece La Neta Chales No tengo pila Y ni siquiera he puesto A cargar mi celular Abre los regalos Del Fortnite Si es cierto No he abierto nada Están dando dos skins gratis No he abierto Fortnite Desde la nueva temporada No lo he abierto Lo cual es muy triste ¿Ya salimos de la superficie? ¿Eso fue todo? Todo esto está muy raro ¡Hala! Este es la El heraldo Sé que me está siguiendo No somos enemigos ¿Y lo actualizaron? Sí está actualizado Hola Waldo ¿Cómo estás? Tenía algo Que requería ¿Qué es eso? Sé de ti Reclamador Pero escucha esto No eres el futuro La madre Si da miedo Hazlo más rápido Es el fin De las mentiras De los 4Runner Soy el heraldo De la verdad Los eternos Serán encontrados Y ascenderán ¿Qué más de son los eternos? Ya sé 3 La reformación Comienza 2 1 Vamos Madre A la madre Esto está muy crazy Wey Se supone que un Spartan O sea ¿Qué tan rápido Es la mona esa? Como para que un Spartan No le pueda dar un golpe O sea Un Spartan Es un soldado Súper rápido Que tiene reflejos Súper multiplicados Como el Capitán América Y aún Contiene una armadura Súper rápida Y aún así No le puedo dar Ni un solo golpe Hola Aguelo ¿Cómo estás? Lavando trastes ¿Es un guardia? Tarde demasiado Podrías haber muerto Todo bien Nos salvaste Rápida como Goku Tal vez Tal vez Como Saitama Esa estructura Sí ¿Sabes lo que es? No El heraldo dijo Que encontrará A los eternos Tal vez Están dentro De esa cosa Tal vez Averigüemoslo ¿Qué madres son los eternos? Con texto Y que me digas Me la trago Siempre texto Es hey Este juego Sí tiene gráficos Me mamalones Luego me quejo Pero Está muy bonito Vamos a trepar acá A ver Casi me caigo Está muy bonito Poder trepar Sin miedo Morirte O sea Se teletransportó Sí Sí Pero aún así O sea Qué tan rápido Tienes que estar Para teletransportarte Esa velocidad Es a lo que voy Oh Qué mono Qué mono Uy Uy Yo sé Yo sé Yo sé que te acuerdas De los eternos La verdad No sé Tantos idiomas Y tú nomás Entiendes A vergasos Ok Ok Señal de auxilio Señal de auxilio De la UNSC Cerca jefe Te marco el origen Es una pura Este que me iba a decir O te eres una perra O algo así Los eternos Ah la madre Son muchos Holy shit Es una pulga Se muere Ay Si lo maté De un disparo Nice No te acuerdas Panda Los eternos Son los de Marvel Los eternos La neta No me acuerdo No En qué En dónde En dónde O cómo La verdad No me acuerdo Más de ellos Uy creo que se cayó Ah no No se cayó A la madre Un pinche chango Uy Uy si murió Ay pero yo me voy a morir También Uy un cuerpo salió volando Uy quítese del pinche fuego No mames También ustedes Halo 5 Penúltima misión Uy si le di ¿Cuál era la penúltima misión Con el Con Logue ¿No? Supongo ¿Qué es esto? Miren Allá hay algo Pero creo que Allá es donde Esa zona ya la conozco ¿No? ¿Quién era el Este güey El El que protegía a Cortana No Neta No me acuerdo Chale Oiga ¿Hacia quién No había ido? A ver Vamos a buscar Ahí Halo 5 Pero no me acuerdo ¿Usas a Logue? ¿Usas a este de Halo 5 La ruptura Jefe, maestro De su equipo Se enfrentan A la mayor Amenaza Y la elección Más difícil De revelarse Verdadero Que lo ve en Genesis Ah, ¿es el Guarden Eterno? Ah, se me fue El nombre Sí, por eso te dije Este güey El que protegía a Cortana Pensé que sería Un mundo abierto Era mentira No, sí estamos O sea, sí puedes ir Cuando tú quieras Pero ahora sí que Si quieres seguir con la misión Pues tienes que ir A donde te dicen Pero tú puedes ir Hasta allá O sea O sea El guarden Eterno Era un eterno Yo creí que Nada más se llamaba así Porque así Le pusieron sus papás Ahora del rock Ahora del rock Güey No tengo ningún marín Para que se trepe Pese que será Un mundo abierto Ah, me lleva Madre Yo me acuerdo Que antes le daba Cachazos Ah, la madre Son muchos Yo me acuerdo Que en los otros Halo Estos vehículos Eran relativamente Frágiles Pero para ser aquí No Qué tan raro Es que para bajarlos De esos vehículos Tengas que Bajarte tú Si eres un eterno Era parte de la raza Oh, ya Oh, gracias Aguanta mucho No sabes quién soy Tú sabes quién soy Yo, perro O sea, si aguantan Muchos Nada Los gozan Muy resistentes Uy, se baja Y se muere No, sigue vivo Ya Oh, ya se iba a decir Con razón Se baja No me gusta esto Que se da mucho En destruirlas Bueno, supongo Que lo bueno Es que el mío Igual se van a tardar Un buen En destruirlas Supongo yo Es lo que quiero pensar Fíjate que yo no sabía Que el guarden eterno O sea, yo no sabía Que los eternos Eran una raza Oye, si es cierto El guarden eterno Se murió Ya no supe La neta Pregunta seria La verdad Ya no supe Si se murió O no Creo que Cortana Lo había desactivado En Halo 5 Cuando Pues cuando Estaba peleando Contra el jefe Es lo último Que yo recuerdo De él Pero ¿Se habrá muerto? ¿Tú sabes algo, Dante? O sale acá Incluso Sería guay Madre Había muchos Exclusivos ahí ¿Qué esperaban? La diferencia Entre tú Y yo Como un metro Qué buen Mumazo Se queda Un duda Solo porque Te detiene Cortana Sino que en este Halo Es muy fácil Atropellarlos O sea Apenas pasa Con todos ellos Y ya los mataste Ahora chingada No mames Contra que choque Que tenga una pinche Bahía atravesada No Explote Banda Los tiros En la cabeza Causan más daño A los enemigos Sin casco Me pregunto Si se habrá Sobrevido Pobrecito Guarden El vato Solo quería cuidar A Cortana Hola bro ¿Cuál es para ti El mejor Halo Montijugador Para mí El 3 Hola Mauricio Montijoy Bienvenido Primer comentario Bienvenido bro Mira La neta Para mí El mejor Montijugador Es que cada uno Tiene lo suyo Yo igual amaba El Halo 3 A muerte Pero Mientras fueron saliendo Los demás Me fueron gustando más Yo diría Que es Halo 5 Aunque igual Halo Infinite Tiene un multijugador Muy bueno No lo he jugado Tanto como el 5 Así que Yo estaría pensando En el Yo diría Que el 5 Aunque la neta No soy muy bueno Para el 5 Soy mejor En el 4 En todos los demás Excepto 5 Es lo único Malo Que O sea Me gusta Su Tujugador Me encanta Pero Es muy rápido Y eso me gusta Pero También no No soy muy bueno Así que Aquí hay alguien Aquí hay alguien Disparen Oíd Oíd Maten al demon Nos tienen rodeados Oíd Tujugador 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 Es tan extraño Tener que bajarse De un vehículo Para Pues acabar rápido Con los demás vehículos Demasiado random La neta ¿Quién fue el vato Que me mató? Allí hay un enanito Vivo Es tan Es tan curioso Decirles enanos A los drones Porque pues En teoría es que Están chiquitos Pero en la vida real Bueno No en la vida real Ni siquiera Si existan Pero bueno Estos vatos En la escala humana Esos güeyes Miden unos 70 O sea Está como de mi tamaño Un pinche gron De mi tamaño Yo mido unos 74 O sea Yo soy Tengo el tamaño Por medio de un gron Yo creo No, no Me lleva Uy Que pedo A la madre Siento la necesidad De matarlos A todos Si no Si no estuviera Jugando en normal Si me pasa Si estuviera en heroico Legendario Una güeya Si si me paso derecho Pero Como lo estoy jugando A normal Si siento la necesidad De matarlos A todos Por acá Un segundo El mapa Que hay dos A uno Y donde está el otro Ay son dos Eran tres Y aparte Hay un vato Que me está disparando Desde allá A la madre Este vato Ya muere Ahí está Hay demasiados Güey Que pedo Con esta instalación Bueno ya Ya vámonos Run run El auto Así Run run Chale banda Me he decepcionado No lo puedo subir Si he dado muy buenas Uticas del monte De Halo Sin colástima Que se dé PC Y no puedo jugarlo Pero al menos Tengo las campañas Oh my god Hunters Por primera vez En Halo Infinite Güey Me estoy vaciando Todas las granadas Que tenía Ni siquiera tengo Balas Que pelotas Después Ay no los puedo Ni agarrar Muerto Le gano Un run Por dos centímetros Tan altos Esos güeyes Te digo Uy Agarré esta cosa A ver si no me mata El güey Pues Halo 5 Curiosamente Es el único juego Que sigue siendo Verdaderamente exclusivo De Xbox One O sea Está muy Está muy random No sé O sea Este moto Se volteó muy rápido Ah Se ve que no Tiene que hacer eso Yo la verdad Yo si lo Yo si acabé Halo 5 Halo 5 Fue uno de los motivos Por el cual Yo adquirí Un Xbox One Ya hace unos Cuatro años Pero hoy en día Igual juego Ay güey Hoy en día Llego el juego En PC Así que pues Ya no lo juego Bueno Deje de jugar Halo 5 Cuando se lo jode A la madre Güey Que pedo Tiempo stream Llego una hora y media Pensé que llevaría más Bueno Ok Tengo que tener en cuenta Que Nomás Voy Volteo Y ya están los guamazos Por desgracia Aún no dejan sus armas Qué triste A ver Según la Ya no me acuerdo Cómo matar Estos güeyes Uy vámonos Así que vamos a Aventarle de todo Como al otro Como al otro Ah Morió tu perro No Hace muchísimo daño Bueno a mí me encantaba El 3 por su personalización Mapas y equilibrio O sea Sí Yo no O sea Halo Halo 3 Pues fue mi Halo favorito Mucho tiempo Lo que no me gustó Es que ya Tiempo después Es si senta algo lento Comparado con Halo 5 Halo 4 Halo 3 Es lo único Que no me termina de gustar Pero Si Si me preguntas Sigue siendo muy buen Halo Y me encantaban Los mapas muy pequeños Como Guardian Epitaph Y los demás similares Protocolo no pertenece A los desterrados Es Más robusto De lo que esperaba Todo bien A la madre No hay problema No hay problema Ok Siento que la similares Está laggeando No es así A ver aguanten Déjenme Déjenme ver Que tan caliente Está mi computadora A ver ahí está Pues No va bien Yo pensé que El GPU Va al 97% Y la CPU Al 66% Va demasiado bien Diría yo Es lo normal Digo Creo yo Ojalá le metan Muchos más Contenido de calidad A Infinite 2022 Porque la verdad El gameplay Es el mejor Pero está Muy escueto De contenido Eso si es verdad Era algo que estaba diciendo Siento que Halo Infinite Tiene muy poquitas armas Y en cuanto a mapas Igual No sé si estoy recordando mal Pero yo recuerdo Que cuando salieron los toros Halo Si tienen más contenido Digo igual Y por cosas de pandemia El juego pues Termina trazando más De lo que debería O igual lo tenían planeado Sí Que no creo Normalmente cuando sale un juego Tienen planeado Ponerle más cosas No puedo disparar Ni hacer nada Me encanta Cómo se ve esta cosa Con los gráficos en alto Entramos Hay dos mujeres Un camino Vamos a irnos por acá Este lugar es Exactamente Lo que hubiera esperado ¿Qué se supone que hace? ¿Qué se supone Que quiere decir con eso? Listo Conectame ahí What should not come What should not come Pues lo que según sé Es que Halo Infinite Va a recibir mucho más contenido Que Digo en el futuro O sea Halo Infinite Va a recibir contenido Contenido de campaña Cosas así La chinga Uy está gigante Ah no Murió ¿Quieres decirle? Ja 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 Se fue Se fue Se fue No fuimos nosotros ¿Están seguros? Por supuesto que no fuimos nosotros Bien 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 Me preocupaba que no fueran Amigables Como pueden ver Esta torre ha sido activada Con éxito Por aquí Supongo que vienen a ver La plataforma de observación Ok Un juego que me encanta Es el Quick Champions Free to Play Fíjate que yo no acabo Quick Champions Por ahora Mis favoritos son Rich Y el 3 Ya veremos A mi mi favorito Creo que es Halo 4 ¿Eh? Entonces ven Ven Hay mucho que ver Pa Güey lo puedo agarrar Con las madres A la madre Pensé que me iba a patriarca Yo nomás quería ver Que pasaba Pero ya me volteé a ver Diciendo Güey este güey Este güey en cualquier momento Me puede madrear Quick Champions Si he visto gameplays Pero no lo he jugado A la madre Siento que estoy jugando Halo 3 ahora Es muy bueno Güey Champions O que este tema de economía No me convence Ahí me muero ¿Dónde estamos? Esa es la verdadera Güey güey No hay pedo No hay pedo Yo soy Spiderman No 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 pude No soy Spiderman Me siento muy decepcionado De John Güey ¿Cómo ve que no puedo Trepar eso? Que estafa Los screamers Jackales No hay pedo 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 Me caigo Y su tema de economía En que este basado O como Es como el de Fortnite O algo así O hay monedas Ventas O algo así La verdad es que No tengo ni idea Dicen que es como Un Halo Pero super rápido Es lo que He visto Y en los vientos Pronto la secuencia Será enviada Y la reformación Puede comenzar Siento que me falta algo Ay güey Estamos subiendo O esa cosa está bajando Nosotros estamos subiendo ¿Y quién era el submonitor De la instalación 04? Nunca se Oh si Creo que nunca se ha dicho O sea que mamá De verdad saben Que hay submonitores Y entonces Cuando el Guilty Spark Se volvió loco ¿Quién era el submonitor? Que estafa Está muy extraño eso Burlar a un simplón Con un escudo El Hydra Tiene misiles guiados Que pueden arrastrar Estos objetivos Corazador Asesino ¿Se fue? ¿Me dejó? Llévanme a esa terminal Llévanme a esa terminal ¿Por qué hablas así Despacito Cortar a dos? Uy si está grande Este lugar Char Necesito el cañón De El cañón que Tenías en Halo 4 Y Halo 5 Este cañoncito Me encantaba No está buggeado No está buggeado Bueno Más específicamente Crear los materiales Necesarios para repararlo No va a suceder ¿Por qué? Es tan hermoso Los desterrados Lo siento Me distraje por un segundo Hay tanto que aprender aquí Apágala Madres ¿Qué estás haciendo? Esto no es aceptable O sea, ya otro No Bala ¿Qué pedo, banda? Biche Metagross Madres A la madre Güey, qué pedo Pinche Guilty Spark ¿Por qué no se da costas Madres? Ahora me siento muy decepcionado Del Guilty Spark O sea, están bien mamados Los monitores O sea, ya me vas a matar O sea, no podemos llegar A un diálogo, Master Dale las extremidades A ver, a ver Qué tal funciona Madres Es como un boomer Madres Ay, vámonos Me dio miedo Vamos a darle A su antenita Pues si está mamado A la madre Toque no deja de disparar Pobrecito Anda O sea, pobrecito Monitor ¿Por qué no es como la de Genesis? La Ay, no me acuerdo Cómo se llamaba Pero tiene una voz Bien bonita Mientras no se ha destruido El primer monitor No se activa el segundo Aparte Tiene que darle tiempo A activarlo Pero si le destruye su instalación Pues no como ¿Esta no es un arma de luz? Ok, vamos a ver Dónde está Lo bueno es que no se cura A ver ¿Dónde estás, brother? Si yo me acuerdo Ah, la madre está bien grande Wey, ¿se buggeó? Se buggeó Ok, ya se movió Se buggeó el vato Qué estafa Ok, ya se está moviendo ¿Cómo que eso es bueno? Madres Hola, pandoya Y mi cumpleaños 18 Felicidades, señor FX Ya es todo un adulto ¿Cómo estás, bro? No es interesante que tu cumpleaños Sea el mero día 30 Ya no tengo bala ¿Qué pedo? Pero felicidades, señor FX Y ahora es todo un señor Bien buggeado Fíjate, creo que como tal Es el primer bug que me sale Juegando Highland Ah, yo también tengo Un láser, perro A ver A ver Ah, lo más deja Disparar con esa wea Pum, pum, pum Murió Pobrecito ¿Ya? ¿Tan rápido? Pobre, neta Yo me siento mal por él O sea, apenas lo habían despertado En fin ¿Qué tristeza? Tengo buenas y malas noticias ¿Cuántas? Bien, directo a las malas noticias Son muchas Cuento nueve No, diez torres Despliegan más todo el tiempo ¿Activas? No, al menos todavía no Parece que están esperando Una secuencia de inicialización ¿Puedes mover la pantalla Y me trazeis cinemáticas muy poquito? No hay resistencia ¿Por qué? El protocolo que desencadenó Todo esto no fue exactamente correcto Funcionó Bueno, inició el proceso Hay más malas noticias No puedo apagarla exactamente Pero puedo quitarla de la red Por supuesto Puedo encontrar la fuente del ataque Solo necesito Espera ¿Es seguro? Por favor, soy yo Un programa de infiltración diseñado ¿Qué es eso? ¿Qué? Creo que sabe que estamos En el momento de hacer esto Desconéctala Dame un segundo Para... Ya Ya está hecho ¿Por qué no confías en mí? ¿Qué fue eso? No diría que ese monito Nos traicionó Yo diría que nosotros Lo traicionamos Tenemos que irnos A la de ya Extracción inmediata A mi ubicación Ay, Dios Fuiste tú, ¿verdad? Ahí viene Qué guay ¡Uy, rolón! ¡Abre! ¡Avanza! Sube las ubicaciones de la torre Bueno, ya se acabó el rolón Coordenadas recibidas Parece que alguien Marcó 42 nuevas ubicaciones Lo que... ¡A la madre! Sería una locura, ¿verdad? Esta Fue el origen del ataque ¿Ataque? ¿De qué está hablando, jefe? ¿Cuál ataque? Atácame esta ¿Qué? ¿Qué? Ah, espera Está siendo sarcástico Es divertido Me cae bien Su, 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 su Debo estarlo Quiero decir Este es mi castigo, ¿verdad? Advertencia 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 Sí, esto es la muerte Advertencia 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 Mala madre Esa es la escena del Del gameplay Que sacaron hace dos años, ¿no? Sí, ¿no? Esa es la escena del Del primer gameplay Que sacaron de Halo Infinite Creo ¿O no? ¿Alguien sabe eso? ¿No lo recuerda? Creo que sí No me acuerdo Creo que sí Sí, sí es Aquí estarás bien ¡Ja, ja, ja! ¿A salvo? No he estado a salvo Desde que te encontré Yo te encontré, ¿recuerdas? Estaba solo allá afuera Y seguiría solo Si no fuera por mí Creí que ya íbamos a casa, jefe No habrá un hogar Si no detenemos A los desterrados Sí, se las mostraron El E3 del 2020 ¿Eh? O 21, no más No, 2020 Encontraré uno con un motor Donde salió el Craig Y al final sale el Chang'o Nos iremos de aquí Tan lejos como podamos Espera aquí Por favor Déjame ver que puedo encontrar Los cañones primero Cuando regrese Podemos buscar Juntos Si la misma cena De acuerdo Granduro ¡Taca, ta, ta, ta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ril, manche, humano! ¿Saben cuántos de ustedes han muerto desde lo que les pasa al infinito? No hay necesidad de revisar las cosas comunes Tengo los números aquí La respuesta es Jesús Montonal Y sigue creciendo cada hora A la madre ¿Por qué todos están muriendo? ¡Uy, ese buey está huyendo! ¡Qué estafa! ¡Ah, no le di! Me llevará por aquí ¡Alor! ¡Sí es cierto! ¡Está muy rota esta arma! Yo pensé que el... La ametralladora ¡No manches de... ¡Wey! Esta arma está rotísima ¿Por qué no la había tenido? ¡Madres! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién me disparó? Yo recuerdo que en la... Hola, Walo Un pájaro Voló sobre mí Me apuntó con su rayo láser Cuando anunciaron Ese gameplay De Halo Infinite Cuando... Cargaban los escudos Se veían como que los paneles Alrededor Pero me acabo de acordar Que eso ya no está Eso me gustaba Pero muchos se quejaron O muchos decían Que no les gustaba Porque te quitaran Mucha visibilidad Lo cual es verdad O sea Si te quitaran visibilidad De que... Pero pues güey ¿Qué tiene? A la madre Todo está bien lejos O sea Tengo que... Ir a todas estas Ah no Tengo que ir a estas ¿No? Vamos acá A ver Qué showcase 278 metros A ver Vamos 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 Pues yo la agarré Ahorita Porque... Pues ya no había Más armas Pero si está muy rota Eh No creí Que los matara Tan rápido Y se ve que tiene Un buen de munición Bueno Nada Nada tanto Si tiene un buen Pero también se gasta rápido Me lleva a la perdura ¿Por qué no se muere? Güey Se deshizo Se desintegró el vato Naranja Misiones cronológicas Aquí hay un Un ghost Ajá Y ajá El humano Como Están extraños Seguir esperando Contra delitos Pero bueno ¿Dónde tengo ¿Dónde tenía que ir? ¿Aquí? Te ayudaría Panda De saber De qué trata el juego ¿Tenía que hacer eso? No lo sé Probablemente no Yo no tenía que ir Ah chinga Tiene que ir hasta allá Yo pensé que era ahí Oh pajaritos ¡Pum! 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 ¡Ja ja ja! Güey se mueren Muy rápido Exageradamente rápido Diría yo Panda Fachero Nuevo logo Del canal Está súper Es de las mejores cosas Que les pasó Halo Después de No lo sé De las orejas En los cascos De orejas De poder ponerle Orejas de gato Que espartan ¡Ja ja ja! ¡Ay! No se murió El desgraciado ¡Madres! Morido A ver Vamos a ver Qué tanto aguanta En el IT Pues no mucho Vamos a ver Esta cosa Soy su ¿Qué velo eres? ¿Qué velo eres? Si no hubiera casa Entonces algún lugar Mejor que este Pero no Les partan a cabo Por esos sueños Tengo poco tiempo Para verdades O medias Y mentiras Ella es nuestra Última oportunidad ¿Quién es ya él? En el auditorio Silencioso Así es Como lo llamo Ella habla ¿De qué madres Hablan? Serán los enterados En el porte Secreto Que al verde Y si haya Un corte Lo plantaremos Y lo tomaremos Para nosotros Un espartan Eko kawaii ¡Ja ja! Chales Me quedé sin municiones Viven cuando me llevaron Los hunters Ah perro Desgraciado Sigue vivo Hay un pinche Charlo Que me está disparando Desde acá ¿Dónde madres estás? Muéstrate perro Pensé que iba a decir Me la pelan Madre mía Willy No Me quedé sin vida En fin Qué tristeza Seguro que hay sol Mañana Usa el scan Para no tener Que abrir el mapa Pues eso intentaba Pero me perdí A la madre Casi le daba ¡Ja ja ja! Un problema jefe Necesitamos entrar En el arma Antiaérea Observa Ya terminé de configurar Mi pantalla Te tardaste mucho Pues como la configuraste Office Show Si siento que te tarda Pero como la estabas configurando O que quieras hacer O activar alguna función No sé Actualizarla tal vez No mames Está bien mamá de este man O sea Un caratucho completo Tuve que gastármelo Para Para matar Este man Y eso Nada más falta Una Y uno ¡Ah! Me morí El jefe maestro No tiene chalan Sí Es el marín Que estaba cerrado En el pelican Pero ya No tiene más chalanes Qué triste Muy triste El estado del Master Chef Fío No hombre Así aguantan Güey ¿Cómo es que sigue vivo? Me lleva la verdura Güey No se murió Ah, sí Ya Por fin Ya era mucha mamada A ver Vamos a inventarle cajas Ah, veo mi regalo de navidad Mi regalo de Hanukkah Y ya no hay más regalos Ay, ya murió Chal, es que triste No pude recibir todos sus regalos Lo cual eso me pone muy sad Sadelio Pero bueno ¿Por qué hay muchos grunts? Si vieron que ese grunt se sacrificó Para que no muriera su amigo grunt Madre Y entonces Ese chalan Si se esfuerza Puede convertirse en el maestro La verdad es que no Primero tiene que beber Kawamones Uy, son tres ¿Qué diablos? Gritan muy pertúrbano ¡Pam! Grito de terror electrocutado Primero tiene que beber Kawam Antes de Antes de volverse maestro No, ya no tiene Al menos Al menos eso Me enseñó la vida de la lueña Pues tiene Primero tienes que beber Kawamas Para volverte maestro Y si una vez que Ya bebes Kawamas Pues ya puedes volverte maestro Creo que aquí era Aquí Aquí era donde aparecía El ese pinche chango Y te agarraba Seguridad, por favor Tú espera Yo me encargo La UNSC Perdió esta guerra Tien meses Tu gen está destrozada Dispersa Cazada Derrotada Por mí Fíjate que en su cara La verdad Si veo que los gráficos No están tan buenos El anillo Ya está bajo nuestro control Pronto El auditorio Tomé El auditorio Se me parece que se hagan esa palabra Y los desterrados Comparten objetivos Luchamos Juntos Para ahorrar La voluntad De Atrex Pero Sin un desafío Me volví Lento Me perdí Quedé solo Pero Ahora Estás aquí Los subtítulos dicen otra cosa A la que sale en el juego A lo que dicen Esta Es mi última pelea Un verdadero desafío Entre leyendas Nuestra historia Bueno, a veces Me domina A ambos Uy, tiene un chingo de dientes Eso se ve perturbo A ver En mi corazón Espartan Muestra a tus colmillos Lucha con furia Vuelve Muere bien Eso suena raro ¿Qué es eso? Esperaba que tú supieras la respuesta Soy nueva, ¿recuerdas? El auditorio Es otra palabra Yo creo que lo adaptaron Como auditorio Pero Yo me acordaba que decía otra cosa Ah Uy, me voy a matar Uy No tengas miedo Espartan Ah, no le di Madre, uno Un arma menos Un arma menos A la madre Ahí vamos al otro Vámonos El heraldo Y los desterrados Tienen el mismo objetivo Reparan el anillo ¿Pero por qué? Tal vez Quieran volver a casa Este anillo Es nuestro Bueno, yo me voy Con permiso Pase a ustedes El lugar está muy grande Como para que mata a todos Vamos a hacer Spiderman Creo que hay algo aquí Aquí No me hubiera bajado ahí Banda Me bajé bien bien en el medio Los guamazos No debo morir Banda Pégale con el bolillo Baneador Ah, me lleva No quiere abrir eso Bueno, ya mata a todos Creo que no hay nada Es que vi a este Dije que Se ve que probablemente Que haya algo Ah, no Ahora se ve Como ven a este Pinche chango Que me quiere matar Ese M&M del pinche chango Me da mucha risa De No el backsteel De como ven Este pinche chango Era un único Que A la madre Me aventó una granada Que loco Jaja Que crazy Fuimos Vámonos Ah, no había nada ¿Qué pasa? Ah, pues creo que esto era Lo que salió en el gameplay Creo Ah, me lleva Yo quiero agarrar esto Muere ese pinche chango Me lleva la verdura Otra vez A ver esta cosa Sin creer Me van a matar Por andar Viense cochinado Naces Creces Vas a la secundaria Te sales de la secundaria Te vuelves Chalán Empiezas a tomar Cheve Creces Te vuelves Maestro Antes de Subirte al elevador A la izquierda Hay un módulo De mejora Ah Chales Ya, ya se subió Chales Broski Dos palos Y una piedra Y teníamos Que compartir La piedra Bueno Este no va Para el centro ¿Verdad? A ver Vamos Ya no me puedo Aventar Me quiero Aventar O sea Aquí Es a la izquierda Ah Quiero agarrarlo No Ahí sigo vivo Fue un milagro Por aquí Dices Dante Ah Sí, es cierto Aquí está Bueno que ya lo voy Doisak Apareció nuevamente En mis sueños Es un Desagio Ha pasado mucho tiempo Desde que estuve en casa En mi mundo Desde entonces Lo que siento Es calor Bajo los pies Casi pude probar El sabor del sol Muro Combinado con las lluvias Un árbol solitario Que se alza Sobre el resto Mientras miraba Hacia el cielo oscurecido La lluvia caía Más fuerte Las aguas subieron El bus que desapareció Pajo las olas Huelto por su poder No tuve más opciones De trepar Muchas veces me perdí En algún momento Me estuve ahogando Después Jadeaba Pero eventualmente Llegué a la cima Grité a las ibas Pero se quedaron En silencio Mientras miraba Hacia el cielo Las estrellas Se apagaron Una por una Hasta que solo quedó Suscuitad Que bonita historia Banda Que bonita historia Banda Usted es el chalán Ya es maestro No yo ya soy el ingeniero Ja 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 Ya subí tanto de nivel Caray ya soy el inge Para activar Para activar el ascensor De esta arma Ah murió Aquí deberá haber Un arma Muy malo Una guarda No No Ya dejé de ser chalán Ahora soy el maestro Como es un amigo Jambañil Ja ja Chale Me regresaron hasta Yo seguro que me regresaron Las lluvias Bueno señor panda Me retiro A ver si todavía lo encuentro Me están hablando Sale señor Dante Gracias por venir De cualquier forma Gracias Gracias Feliz año nuevo Proces Que ya no te encuentro Pásatela bonito Bosque Ja 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 Pero eventualmente Llegué a la cima Ja 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 Legué a la cima Esperaste que duerme En silencio Mientras me levanté El cielo Ja 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 Que buen guamazo Le di Me lleva la chalán No le Güey No la tiene Muérete pinche gronto Son muchos vatos ¿Tú ya eres chalán gualo? O todavía no O todavía no llegas A nivel de chalán Ay Besan muchos Feliz año nuevo Demon Dante Feliz año carnal A ver si nos vemos Va bro A ver si nos vemos Todo este año No te vi Verdad Quería jugar Voli Pero pues Eh Mucho trabajo Broski De rodillas te pido Te ruego Te pido Que me seas En la selva Que no Te pido Ah No se puede destruir Destruyeme esta perro No Te lo estoy haciendo Ah Si No tengo autoestima Madres Güey me encanta Porque ya Cuando los saca Los mata O sea Ya no tengo Que dispararles Bueno Igual en otras dificultades Nada más les hace daño Güey soy El Spartan Uno Uno Siete Todavía no dejo La prepa Así que todavía No sé chalán Puedes echarla Desde la secundaria Digo Si lo hubieras dejado Pero pues Has fallado Como chalán Brother Miren Que hay un Módulo Núcleo Esparta Ya puedo Mejorarme Quiero ver Que puedo Mejorar ¿Qué dice? Ay Me están Matando Creo Ay No 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 Lanzador De garfios Mejora Ya ni pude leer Que es lo que Mejoré A ver Vamos a probarlo Ah Lo hice Carre mal ¿Dónde estás Perro? ¿Quién está Huyendo? Nadie está Huyendo Bro Aquí Lo único Que está Huyendo Es tú Bro Que desagradable Que le regalaron Navidad Híjole Puso un abrazo Nomás Ah Me lleva Ay Me quiere dar Este man Soy Spiderman Papá 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 Ok Madre Ya ni siquiera Sé que mejore Pero mientras Todos estén muertos Yo estoy feliz Aquí se ve Yo pensé Que era algo Más cool A ver Voy a Activo Destrucción Siento que en algún momento Me voy a encontrar Un vato A mí Ni un abrazo Chales Bro Eso está muy Sal Podría tomar Agua Otra vez Cuántos Spartans Quedan vivos Siquiera Lo sabes Conte unos 50 En la estación Laconia Tal vez más Vaya pérdida Puedes sentirlo Ese vacío En tu corazón Atriox Fue Mi Mejor Recluta Él Entendía el sacrificio Y cuando es necesario Hacerlo Yo honro Su memoria Cada día Cuando nuestro enemigo Se levanta Aceptamos Su desafío La madre Mata a los 50 Spartans En la mano De Atriox Encontré A los mejores Los más crueles Los más eficientes Asesinos Del universo Y les enseñaron Cómo ser mejores Los mata Spartans Ya vienen Por ti Es tu momento De levantarte Los mata Spartans ¿En serio? Mata Spartans Suena muy raro Mata Spartans Suena mejor Asesinado de Spartans Me dices Mi turno ¿Ve qué? Destruido esto Fuimos Banda Fuimos Vamos a la última Torre Rolón ¿Por qué no te dieron Ni un abrazo? Igual eso está muy triste No te dieron No te dieron un abrazo Pero sí Un Xbox One Dos Pásala A ver No te dieron un abrazo No te dieron un abrazo ¿No que los Spartans Serán eternos? Si lo son Ya mataré Banda Te sacaré De tu caparazón No serás El primer asesinato De Spartan Pero sí El más dulce Este güey estaba enfermo De la cabeza ¿A dónde nos vamos, bros? Xbox One Dos Dicídete Uno Dos O sea El Xbox One El Xbox One Pero versión dos ¿O no? Está tan cool Que puedes llegar Por donde sea No tienes que tomar Un camino en especial Puedes irte trepando Así Bien random Creo que Eso me encanta No, no llegué Qué pelotudo Se atoró Sí, sí Es acá Oye Esa madre Está volando Qué random Bueno En gelo Las cosas vuelan Así que no No hay nada extraño Cállese Cállese Madre Aquí ¿Aquí qué hay? Uy, este arma siempre he pensado que está demasiado rota para toda la vida Pero en este gelo no tanto O sea Bueno, sí está algo rota Poquito Vamos a agarrar su espadonio Ay, no Yo quería Espada Aquí está Aquí es por donde Ah, esta sí es la parte del Del gameplay Que salió Sí, este lugar sí se me hace conocido Sí, porque el vato subió por un elevador Creo por aquí Sí, subió por acá Vamos a subirnos por aquí también Y estos vatos salen corriendo Wey, dispárale a lo que está atrás Me lleva Ah, sí, siento que tengo una pinche espada Se me ha olvidado Pensé que los iba a matar Juega a juegos de jugar ¿Cómo que juegos de jugar? Aquí viene Ah, ya me quedé sin munición de esta cochinada ¿Qué está? Fue la espada nada Me duró como 10 segundos Me siento muy decepcionado Pero bueno Aquí hay un arma más Y ya por aquí es por donde Ya llega el gameplay Por acá Y aquí se sube Y ya después salió la cinemática En Xvideos Juegosdecarros.com ¿Esa cosa existe? Ya, porque por aquí sube Por allá está el Pelican Y por ahí avanzó Solo que yo me fui para allá Yo los hice al revés Pero no importa Al final es lo mismo O sea, yo he matado esto ¿Por cuánto por ciento vas del juego? La verdad no sé No quiero ir más del 40 Voy como en 35 tal vez Pero aquí no dice A ver, quiero ver que mejore Reduce un potente Expansivo Cuando se mantiene Corpo a cuerpo Lo agarra La caída de Rich Aumenta el daño El rayo del expansivo Los enemigos que se encuentran En el interior Quedarán aturdidos Normalmente en estas fechas Me dan muchas ganas de jugar World of Warcraft Pero no voy a apagar Lo encontré Ya tan rápido Es muy yo Se ve que aquí había algo El rayo ha convocado a sus torres Estructuras Forerunners Que ella clama Reconstruirán el anillo Por los desterrados Por los desterrados Porque reír a ella merezco Madre, ya nos van a matar Cuando Este secreto Y hace de las profundidades Del anillo Y con todos Usarlos Para asegurarnos Ese pinche chango ¿De dónde salió? Ah, pinche chango ¿Dónde está? Algo Pensé que iba a pasar Algo así Pero no creí Pasar en serio Que sad Ya me ha matado Casi a todos Que bueno que no está Dark Digo, que bueno que no está El Dan Aquí Él le tiene miedo A las lolis El rayo ha convocado a sus torres Estructuras Forerunners Que ella clama Reconstruirán el anillo Por los desterrados ¿Por qué debería a ella ver esto? Ella quiere más Algo que yo no comprendo Por ahora Que secretos yacen en las profundidades del anillo Y como todos Usarlos Para asegurar Nuestra superdiferencia Dale van Hola FBI No son mayores de tal Por eso rompiste las reglas Carnal No verás más Shota O lolita No encontrarás Otro Zelda Nunca más A la ONU No le gustaba Creí que aquí había algo Ok Por algún motivo Esta cosa ya tiene Esta cosa abierta Puto el que lo había Punto con Goti Goti 20-22 El último Y Inicia el cierre Y No esta es Sharon Estoy casi decepcionada Casi Todo listo Volvamos al pelican Lo logramos Ahora va a salir En persona el vato A la madre Ay me muero A ver si Volvamos al pelican Corredor de armas El menace tres cañones La primera parte Es la mano De Atriox Y entonces Desplegar Jefe ¿Dónde estás? Mantén tu posición Estamos en camino Lo siento jefe No puedo quedarme Perdí su señal Si los matas Partan Se lo encuentran Eso no sucederá Lo van a matar Porque tendrán que pasar Por mi Prima Ala Que hombre Que hombre tan pechudo Nooo No No brother No Hyperus Hyperius Hellinfinitegratis.com Qué ofertón, eh El Panatevi se está volviendo Loco ¡Sú! Hubiera descargado su juego de ahí, banda Ok, parece problema que matara a todos estos vatos A la madre Toyarus y Hyperius Los Broskis ¡A la madre! ¡Ay! ¡No mames! ¡Qué pedo! Cuando termine nos quedará ¡Nada! ¡A la madre! ¡Está bien mamerto este güey! Güey, ¿dónde estás? A ver qué te parece si te vacío esta mamada ¡Cállese a la verga! ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Cállese a la verga! ¡Uy! ¡Me estoy quedando sin bala! ¡Ay no! ¡Me voy a matar, me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! ¿Aquí hay un arma, no? Ahí está ¡Cállese, cállese, cállese! ¡No! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Wey! ¡Estaba un peso! ¡Minecraft gratis por Mediafire! ¡Wey! ¡Estaba un peso! ¡Un disparo! ¡Que yo fallé! O sea, güey... Nada más un disparo y lo mataba ¡Qué triste! Lo rompes, lo compro Lo se tiene hasta acá en el grupo Pero si queda uno solo Arremeterá contra ti Y aquí está el otro Allá arriba en los escombros Necesitas... ¡Ah! Chales Uy, casi lo mataba A ver, es que no puedo operar contra los dos al mismo tiempo O sea, campo abierto me van a madrear estos vatos Sigan disparando ¡No se detengan! ¡Muyo! ¡Oh! ¡Hyperios! Creo que este güey salía en Halo Wars, eh ¡Mi armadura! Es que no me falla mi memoria Es que normalmente me siento que me falla ¡Ay, no me juegos! ¡Acabaré con esto! ¡Madre! ¡Le di en el aire! ¡Ese estuvo muy cagado! ¡Muy! ¡Nad más un pinche guamazo le tengo que dar! ¡Ahí está! ¡No se ve! ¡A la madre! ¡Cayeron más del cielo! ¡Ah! ¡Qué tramposo! ¡Eso no se vale! ¡Ah! ¡Dio que era su arma! ¡Uy! ¡Su pinche arma! ¿Dónde cayó? ¡Ah! ¡Ya llega el pelican broski! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por qué hablamos así punto com! Hotel trivago ¡Yo quiero el arma de este man! Pero no, no está Vamos a irlo rodeando Creo que esa es la mejor forma de acabar con todo ¡Ah! ¡Ah! Ok, murió la primera Eso estuvo muy bien Y no hay un arma tan buena Son las mismas ¡Ah! 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 ¡Al un misaje! Hace ahorita yo las ricos es que habían ahí ¡Jejeje! No sé X de punto JPG ¡Ja! Les aviento cajas Muérense perros Tengo que matar a esos vatos antes ¡Way! No, siempre es una mamada Todo lo que aprende videojuegos siempre me han dicho que Primero Si te vas a poner a encontrar un bicho muy grande Primero mata a todos sus ayudantes Y una vez que estén muertos Ya lo puedes matar ¡Uy! ¡Way! ¡Qué perrón! Aunque teniendo esta cosa Pues creo que ya Ya ayudan, ¿no? Ya ayudan algo A ver, ¿dónde estás? ¡Ah! Se subió ¡Qué hey! Eso es trampa ¡Ah! ¡No le di! ¡Uy! Eso es trampa Ah, creo que es abajo ¡No! Eso es trampa ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Explotó A ver, aquí hay algo Ok, este güey trae una buena arma Dame tu arma, Master Güey, qué tramposo Está subiendo esa cochinada Güey, eso no se vale Ellos no deberían de poder hacer eso Digo, yo sí Porque soy un Spartan Y soy el bueno Oye, hay alguien más disparándome ¿Qué pedo? Oh, miren Una caja negra Digo, caja roja Uy, no mames No ves que este güey me va a matar Qué bueno que se espantaron Porque si no se me andaban matando a estos güeyes Ay, güey, a ver No mames, güey Ya, deja de disparar No mames A ver, Master ¿Qué te parece? ¡Ah, no saltes! ¡Hala! Colisiona con algunos vertebrales Eso está muy turbio Force Horizon 5 Descarga Mobile La PC Empecemos en el APK De Force Horizon 5 Para móvil ¿Dónde está? Está muy lejos Force Horizon 5 Descarga la PC Mobile APK Un momento Entonces, ¿pa' qué compro Game Pass? Y ya está no me va a estar gratis Qué estafa Qué falta de respeto Para la gente Que sí compró el juego Uy, aquí hay una Un audio ¿Qué es lo que veo? Fragata Clase Mulsan En la identificación del casco Se lee Mortal Brevery Si vamos a hacer algún ruido En este anillo Necesitamos una base de operaciones Está muy dañado Pero es un refugio Ubicación defendible No hay señal de los desterrados Sí Puede funcionar ¿Algún Spartan En rango de comunicación? El Spartan Breeding Está dentro del alcance Pero su señal Disminuye rápidamente Ser breve Abre un canal Creo que encontramos Nuestro Y el vato Qué cool Se ve bien tierno Con su casquito Los perrojos no me engañaron Allá atrás Tenemos que irnos Tres Cóndors de la UNCC Ver uno es raro Pero encontrar tres Es un milagro Debería haberlo sabido Destrozados Completamente destruido Motores deslispaciales destruidos No tenemos tiempo Allí hay otro Destrozado Con un cráter De más de un kilómetro Y ahí El último Todo Aplastado Roto Golpeado Inútil Suficiente ¿Cuándo? ¿Cuándo lo será jefe? ¿Cuándo estemos allá? Porque es a donde pertenezco Ahí dentro Con ellos Basura inútil Esto no No soy Tú No soy un piloto Ni siquiera soy un soldado Un marín Soy un fraude Robé ese pelín Lo robé ¿Sabes por qué? Claro que no sabes ¿Alguna vez Has tenido miedo Tanto que tú No valgo nada Deberías dejarme aquí Con la demás basura Todos fallamos Todos cometemos errores Eso nos hace humanos Lo siento jefe Pero ¿Tú cuándo has fallado? Debí haber protegido A Cortana Evitar que todo Saliera mal Ese me no aguanta vara No te fallaré a ti Jefe Lo Lo lograremos ¿Esto? No tenemos opción Esto es todo lo que soy Es todo lo que necesitamos Nuestro único camino a casa Es a través del corazón De los desterrados Te necesitamos Podemos arreglar esto Juntos Por supuesto que podemos Juntos Yo le dirá que no llore Juntos Entonces ¿Cuál es el plan? Déjame adivinar Es peligroso Y probablemente hará que nos maten Entonces este güey ¿Qué era? ¿Dónde se robó el Pelican? Ya se agüitó el men No, ya Al contrario Se puso feliz Estaba agüitado Pero ya está feliz Ala Un chango morido Dos changos moridos Son los que mató ahorita Estás perdiendo el control Nada está perdido Despliega tu ejército Envístelo con todo No Eso no lo desanima El Spartan no está solo Hay algo aquí Ayudándolo Conectado a esta instalación ¿Qué es? Es sorprendentemente vulnerable Pero altamente inteligente Es una debilidad Algo que podríamos aprovechar Ya lo veremos La reformación se controla Desde esta torre Debe ser protegida Tengo tres meses de retraso ¿Cómo quieres que sepa? Cuando hallemos a los eternos Y cuando tengas tu anillo Entonces Nunca cuestionarás Mi valía Y yo nunca cuestionaré Tu juicio ¿Dónde se fue? ¿Ese güey tiene problemas Del corazón o qué pedo? Ah, ese es el Elite Es cada vez más fuerte Ahorra tus fuerzas Ese es el Elite Mata Spartans ¿Para qué lo quiere vivo? Vuelo bastante bien Para ser un ladrillo Para ser un ladrillo Vuelo bien Jefe Entre no sé qué Cuida tu cara Si te liberas De un escudo de enemigo Tus tiros de la cabeza Harán más daño ¿Cuánto tiempo llevo en vivo, banda? El Masterchef American Cuando quieras, jefe De la puta que te parió Marín francotirador Ay, nada más Encontré una de cinco Qué triste Ajá, yo ahora no me les tengo que ir Pues aún tengo que ir a estos dos lugares Pero creo que la misión del juego sigue hasta acá La secuencia ¿Cuántas misiones son, eh? Recuerda la secuencia de la secuencia Forerunner O sea, el mapa qué tan grande El mapa no está tan grande Por lo que veo Está relativamente pequeño Le ofrece cereal con leche Buenísimo Pues bueno, chavos Yo creo que hasta aquí voy a dejar El stream, banda Vamos a terminar partida Así es Señor Tabi Señor Walo Musta Y Dante Que ya no está Gracias por haber venido Al stream, banda Se les agradece muchísimo Espero que Se pasen Un bonito año nuevo Igual el rato Vuelvo a ser un stream Como a las seis de la tarde Es que ahorita No sé Me siento cansado Según yo dormí bien Pero me siento cansado Entonces pues Creo que hasta aquí lo voy a dejar Les deseo Feliz año A todos Banda Oh